que, una, que nuestros atletas que se nos rompen, José más está hecho polvo, el pobre, que se ha roto el adductor, ha tenido también en la zona extragalina líquido, que lo han tenido que sacar, y bueno está jodillo, y Mauro Fialo, que también, ahora con el dorsal que le van a operar, por lo visto ha estado drenado y bueno, que está ahí el pobre hecho polvo, porque no va a ir al Mister Olimpia, Mauro y estaba clasificado, entonces bueno, yo lanzo aquí la historia vosotros creéis, porque Mauro viene haciendo muchísimos campeonatos, ¿verdad? Y luego Josema ha mantenido una condición vamos a decir, entre comillas impropia, de su condición, ¿no? porque él viene de Open, entonces tanto tiempo, en una condición muy extrema, o en muy buena condición, vosotros sobre todo en vuestra experiencia, os ha mermado, incluso habéis tenido lesiones en este tipo de periodos, y habéis prolongado toda esa etapa Mira, voy a empezar hablando yo, yo creo que es una cuestión, Luis, de más que de estar seco durante mucho tiempo, que al final, o bueno, quieras que no, las articulaciones sufren un poquito más, porque están más deshidratadas yo creo que es más tema de periodización del propio entrenamiento no sé qué tipo de entrenamiento han llevado tanto Josema como Mauro pero siempre hay pequeñas señales siempre notas cierta sobrecarga en algún grupo muscular, la típica articulación que cruce más de la cuenta o sea, al final uno se conoce muy bien a sí mismo, pero entiendo que esa ilusión por ir a un Mister Olimpia o por seguir compitiendo, en el caso de Josema en profesional, como clasifici, pues claro te lleva a sobreponerte a esas a esas consecuencias, ¿no? entonces al final, pues bueno, puede aparecer lo peor y en el caso de nuestros dos atletas españoles pues por desgracia ha ocurrido así pero vamos, que no es algo raro suele ser habitual que esto ocurra Sí, y más cuando cuando en este caso Josema su primero Olimpia ahora Josema tiene que estar volando porque tiene que estar con una motivación increíble y quieras que no, el atleta siempre aunque tengas un poco de cabeza y quieras decir, no, voy a entrenar un poquito con más inteligencia y voy a forzar un poquito menos no voy a arriesgar las tripas te hierven por dentro y cuando te estás ahí entrenando estás en la sala lo quieres dar todo quieres ser tu mejor versión y eso te hace a veces acabar forzando, Fran y claro que sí a veces avisan estás muy metido estás y dices, venga un poquito más venga, un poquito más y al final pues hasta que hasta que te crujen yo como anécdota en mi debut para la noche de los campeones en el 2002 ahí tuve cinco roturas de fibra en los isquios en el femoral y porque vale, la primera y tal luego la segunda es porque te recuperas y quieres empezar un poquito antes a forzar y otra vez y al final dices, bueno ya no puedes ni entrenar ya esa zona ya tienes que ir muy localizado y suele pasar pero bueno también joder son jóvenes y tienen ahí esa motivación pero al final sobre todo es lo que tú dices es ponerle mucha cabeza porque te piensas que son las últimas semanas y es cuando tienes que apretar y si eres inteligente dices no, no el trabajo ya viene de antes de muchísimo antes ahora simplemente tengo que seguir una línea y arriesgar lo menos posible y creéis que esa línea pero incluso con no sé yo insisto un poquito en el tema de los porcentajes de grasa bajos sobre todo también temas de hidrataciones articulares y demás porque joder parece que no pero el estar tanto tiempo con porcentaje de grasa bajo yo creo que me arma bastante ¿sabes? el tema de riesgo articular ¿tú qué opinas Robert? incluso mira sí yo te voy a decir una cosa que esto a lo mejor Mauro no lo sé no no lo he visto entrenar no sé cómo entrenar pero Josema entrena muy fuerte tiene mucha fuerza entonces ¿qué sucede? Josema también al menos en mi opinión está en un peso que aunque él compita ahí sinceramente fisiológicamente no es el suyo y no es que esté para un campeonato es que se mantiene en un peso que prácticamente no es el suyo entonces todos sabemos que eso es a base de pasar hambre pasar hambre sufrir sufrir y bueno y el cuerpo al final lo nota y me imagino pues que tendrá una ligera supresión del sistema inmune tendrá el sistema nervioso un poco frito tendrá bueno muchas cosas y cuando tienes tanta fuerza como tiene él y comes tan poquito como come él y las recuperaciones se van solapando unas con otras porque no creo que le dé tiempo a recuperar comiendo lo que come ahora y tal yo creo que la lesión entrenando como él entrena porque es verdad que entrenan muy fuerte o sea es que yo lo he visto haciendo jacas en una misma máquina donde yo a lo mejor le meto cuatro discos y un día que te encuentras bien cinco él está entrenando ahora antes de olimpiado en cinco donde dices tú joder si es que tienes que estar con tres discos a lo mejor cabrón bombeando más un poco y demás entonces yo creo que eso sobre todo a Josema es lo que le ha pasado y sobre todo lo que le está diciendo que no se recupere a la olimpia porque ya se le sonó hace tiempo y me imagino que no se está recuperando bien y es que eso no se va a recuperar hasta que no se haya un descanso y luego con Mauro no lo sé pero bueno los dos son chavales muy jóvenes que yo me imagino que al final el exceso de motivación es igual de malo que la falta de motivación y cuando lo estás dando todo en el entreno hay un dicho que dice que la intensidad la intensidad óptima es justo la de antes de lesionarte entonces claro si llevas los entrenos hasta esa intensidad es difícil saber cuándo te vas a lesionar y cuándo no y yo creo que a ellos les ha pasado un poco eso y yo creo que a ellos y yo creo que a ellos tiendo